¿Qué onda Gremlins y Noobs? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra serie de Minecraft Gremlin Kingdom Slash Noob Kingdom con John Criss. Hola. John Criss, ¿cómo estás John Criss? ¿Y tú? Muy bien, super felices. Jugando Minecraft de nuevo. Por fin, porque todo el mundo nos está pidiendo. Gremlin Kingdom y Noob Kingdom regresan. Y miles de mods sobre todo. Miles de mods. John Criss nos puede hacer el favor de explicarnos. ¿Cómo está la serie en esta versión? Por favor, porque no sé cuántos mods tenemos. Tenemos 68 mods, Mariel. 68. 68 mods. Oh my God. Y pues sobre todo, antes que nada, me gustaría decirles que todos pueden tener esas mods multiplayer y single player. ¿Y cómo lo pueden hacer posible, John Criss? ¿Cómo? Es que vean la descripción, ¿no lo crees? Sí, vean la descripción y debe estar. John Criss nos está haciendo el favor. Como siempre ustedes me están diciendo, es que pon este mod y pon esto, esta otra cosa. John Criss es la persona que se encarga de hacerme todos los mods de Minecraft porque yo soy una papa. No sé cómo hacerlo, soy noob. Entonces, John Criss siempre los hace. Y John Criss nos va a hacer el favor de poner en la descripción la descarga. ¿Es el link de descarga o cómo es? Eh, no, el link al video para que sepan cómo instalarlo y cómo hacer su propio servidor. Andele, ahí está, ese. Yeah, baby, yeah. Bueno, también para todos los que pedían de la serie de vuelta, esta serie va a ser como que el regreso de Tekit y de Gremlin Kingdom combinados porque instalé ya todas las mods que venían en Tekit. Aparte vienen bastantes de las de Gremlin Kingdom. Tenemos, obviamente, si presionas B, chica, nuestras villas de Milenari. Ahí están, ahí están todas. Y está en español, por fin. ¿Qué onda, Gremlins? Ok, por fin. Y, pues, bueno, aquí nos dimos los ítems que teníamos de nuestra casita vieja. Tuve que quitar el fósil, si no sé qué, el que nos daba las pinturas esas raras. Porque no lo actualizaron nunca, maldito. Se quedó en la 1.3.2. Y ya no tengo mi cuadro de Shakira, Shakira. No, Shakira, te extrañaremos. Mi cuadro de Shakira. Pues vamos a hacer rápido la casa antes de que se haga de noche. Ok, muy bien. Cobbles down, cobbles down. Yo digo, mira, tenemos una fuentecita aquí bien linda, bien chévere. Aquí podemos hacer nuestra granja. Ah, mira, ven, ven acá. Ven acá, ven a ver este bioma. Se ve bien cool este bioma de acá. A ver, vamos. Vamos, el extra bioma CXL. Me encanta porque me dices, tenemos que hacer la cámara rápido. Y luego me dices, ah, no, no, mira, mira, tienes que hacer otra cosa. Fue los super mega arbolotes de allá. ¡Wow! Ese bioma está súper cool. Es la vía de los Ewoks. ¡Yay! Aparte, uy, tenemos un mod que agrega dimensiones. Podemos crear nuestro propio mundo. O sea, crear nuestro propio mundo de pura, por ejemplo, de Moorrum Chaos. O nuestro propio mundo de puras praderas. O etcétera, etcétera. Va a ser genial. Ya ven, gremlins. Ustedes piensan que nos olvidamos de ustedes. Pues, no, es cierto. No nos olvidamos. Nada más tantito, eh. No nos crean. Tantito, un poquito. No mucho. También para los que no sabían, todos los que son nuevos, esta serie queremos crear así un super mega castillote y un kingdom, como lo dice el título. Un reinado. Y obviamente, otra cosa que siempre he querido hacer, que no he logrado hacer en Minecraft hasta ahorita, es reproducir villagers. Hacerlos, hacer el cuchicuchi. ¿Se puede hacer eso? Sí, nada, por eso te digo, tenemos que hacer nuestro reino y hacer villas y los podemos reproducir. Mira, ¿qué te parece si esta pared la hacemos del color que la estás haciendo? De este color. Para que se vea diferente. O bueno, también combinado. No, no, sí, ya entendí tú lo que querías hacer. Ya, como en las casas. Tendría que ser como en la otra, toda rara. Ah, ok. No, no, se me hace que ahorita que tenemos tiempo vamos a medio ponerla que no se vea tan floripundia. Oh, era hermoso, Mariel. Aquí vi que también teníamos vidrio, perfecto. Sí. Lo de vidrio no hace daño. Para tener... En nuestras casas cuadradas. Pero bueno, esta nada va a ser una casa por el momento en lo que podemos hacer nuestro reino. Este va a ser el cuadrito floripundio de la casa. Al rato que venga John Kerry se va a dar cuenta a qué me refiero con eso. ¡Guau! Lo puedo ver desde aquí, Mariel. Va a ser cuadrito floripundio. El vidrio era para las ventanas. No, pero es que hay agua y es para que pongamos algo acá bien chévere. Bien chido. Suena interesante, Mariel. Suena interesante. Veamos qué puedes hacer con eso, Mariel. También vamos a tener cuartos separados. Sí, ¿por qué no? Podemos hacer eso, si quieres. Que el piso sea negro. Negro. Racista. ¡Ah, chis! Acuérdeme que a todo te decía racista. Explícame muy bien cómo está eso. Como pueden observar en el video, Gremlins, en la esquina inferior izquierda, si no me equivoco, están los usos que tenemos de las herramientas. Por ejemplo, ahorita dice que mi pala tiene 215. Hago esto, ahora tengo 214 usos de mi pala. Ah, ¿verdad? Eso se me hizo bastante chido. Ah, también lo que te iba a decir antes de que se te crashara toda la textura. Ven aquí a la crafting table. Ah, sí. Ya le cuenta. Agarra un ítem que tenga muchos, muchas cosas. O sea, muchos. Ok, y dale con clic derecho, déjalo apretado y mueve el mouse alrededor de todo. Con clic derecho. ¡Oh, my God, mira! ¡Yay, súper fácil! ¡Qué chido usted es eso! Para no estar cliqueando como mil veces para ponerle una sola crafteo. ¿Por qué escucho un zombie si todavía es de día? Porque debe de estar en una cueva abajo de nosotros, posiblemente. ¡Minas! ¡Ah, y otra cosa! Tenemos el hermoso mármol. ¿Te acuerdas del mármol? Ah, ¿tú ahí tenemos mármol? Sí, ya tenemos todo eso. Tenemos el mármol, tenemos volcanes. Tenemos todo lo de Tequito. Y muchas cosas más. Y si me permites tantito, bueno, tú no. Pero voy a parar tantito la grabación porque se está lagueando. Ok. Que la puse en una carpeta tonta. Está toda llena y no sé por qué en las carpetas llenas se laguea. Tú no te apures, don Chris. No te apures, no te apures. Ok, listo, ya estoy de vuelta. Ahí también como pueden ver ahora mi pala ya, los usos ya están en amarillo ahora. Porque resulta que ya se está acabando. Ten cuidado, tu pala se va a morir. Ten cuidado, tu pala se va a morir. No, Mariel, no la dejes morir. Yo creo que se acabó este pedazo. No creo que sean más de 100 bloques. Te regalo la mía. Gracias. Y ok. Ay, no, agua. Ahí está. No hay problema, no hay problema. O a menos de que quieras una fuente de agua por ahí, ¿verdad? Pues sí, no sería tan malo. Y le ponemos más vidrio, ¿o qué? Yep. Una fuente con vidrio. Ahora las paredes y el techo no van a ser floripundios. Va a ser el piso que va a ser floripundio. Ok, estoy teniendo muchos problemas, Mariel. ¿Por qué? Me estoy trabando súper raramente. No sé por qué. ¿En qué? Como si me estuviera lagueando. Pero no es el juego, es el fraps. ¿Qué te parece si paramos tantito? Muy bien, está bien. Ok, ya estamos de vuelta. Al parecer... Ya me empiezo a terminar de construir. ¿Al techo de qué color lo hacemos? ¿De rojo? Sí, rojo. Está bien. Ok, yo hago el techo, Mariel. Hay que hacer también la puerta. Genial. No hemos hecho puerta. Ok, pero la puerta por allí no. No, no, no. Esto va a ser ventana. Esto va a ser ventana. Ah, ok. Puerta allá en el lago, ¿para qué? No, esto va a ser ventana. Va a ser ventanita. Ok, techo normal, feo y corriente. Wow. El clásico diseño minecraftero. Es la casa que todo mundo hace. Sí. Es hermosa. Es linda, linda. Aunque acá adelante voy a tener que poner esto. ¿Está derecho o no está derecho? Sí. Creo que sí. Construir es tan divertido. Tenemos que ir a minar, Mariel. Tenemos que ir a minar para que veas los ors que hay. Oh, hay unos ors bien cool. Bien lindos, lindos. Ah, 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 ah. No, Creeper, ya te vi. Hazte para allá. Quiero ser mago, Mariel. Voy a empezar con mi magia porque... Uh, la magia es tan genial. Sí, Towncraft. Tenemos Towncraft. Vamos a hacer magia. Oh, my God. Y puede ser unos goggles que te dan visión de la magia en el environment. Como se dice, en el ambiente. Oh, se ve tan cool. Mira, Creeper, ya te vi. Sí, víralo, víralo. Ahí está, víralo. Explota aunque te pueda ver por la ventana el Creeper. No sé. No, creo que por las ventanas no. Por las puertas creo que sí. Sí, por las puertas sí. Bueno, entonces vamos a poner una puerta a este lado y una puerta al otro lado. Pejero, no tenemos madera. John Chris. Sí, se me olvidó esa parte. Tenemos muchos árboles allá en ese bosquesote. Bueno, saben, aguas con el Creeper porque... No, no vayas a talar un árbol de los gigantes con una hacha. Oh. Porque va a causar un enorme, enorme lag. Ah, sí, es cierto. Tenemos el Tricapitator. Se me ha olvidado. Los enormes, no. Esos dejémoslos como adornos. Bueno, ¿dónde está el Creeper? ¿Dónde quedó el Creeper? ¿Eso ya se fue? Ah, no. No es por ahí. Ah, no. Sí, está por allá. Está lejos. ¿Está por tu lado? Ah, sí. Ah, ok. Entonces déjame salir por acá. Déjame. ¿O no vamos a tener suficiente piedra roja? Yo tengo, yo tengo, yo tengo. No, 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 no. Me voy a esperar. Hazme que un stack. Stack. Plup. 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 Ahí está. Stop. Yay. Guau, tenías muchísimas. Sí. Me encanta esta piedra roja. Se ve chida. Se ve como ladrillo. Sí. Lo siento, pollito. Necesito sus comidas, pollitos. Au. No. No hemos puesto las camas. Ah. Mira, aquí hay un chorro de ovejas. Cuatro. Nuestro piso de vidrio. Es que, es que va a tener un propósito, Gremlins. Va a tener un propósito. ¿Cuál? No sabemos todavía, pero va a tener un propósito. Está bien, Mari. Tus ideas de diseño son hermosas. Son geniales. Ay, mira si era ese error. Ya nada de lag. Pues bueno, como dato, a ustedes si usan el pack y instalan el Optifine, no activen el chunk loading de multitread, algo así, porque les va a causar un serio lag horriblemente. Los que están viendo mi video sabrán de qué lag me refiero. Sí, de hecho yo también lo tenía, pero tú lo quitaste, ¿no? Sí, te lo quité. Nada más que se te olvidó checar en el tuyo, a ver si nos tenías. Yep. Ah, genial. ¿Voltear si no hay creepers? No, no hay creepers. Estoy haciendo un caminito. Ya tenemos techo. ¿Ponemos vidrio en el techo? No, ¿verdad? Nah. No, no. Es mucha ventana. La granja va a estar afuera, ¿no? Como quiera. Entonces, no tiene que hacer. Listo. Lindo, lindo. Todo para tratar de conseguir árboles. Porque John Chris no quiere que destruya los grandes, no. John Chris quiere que destruya los árboles chiquitos. Sí, los normalitos. No, o sea, los grandes de jungla sí, pero los gigantes de mods, no. Aunque sí sirve, pero mucho, mucho lag lo que podría causar eso. Espera. Tengo una idea para poner nuestras... Ay, este es el otro tipo de madera. Upsis. Yo no fui. No le digan a John Chris, no le digan a John Chris. ¿Tienes torches? Se te olvidó poner torches. Claro que sí puse torches. Pero no adentro de la casa. Sí puse dos. Pero no del otro lado. Ah, bueno, ahí voy. Está muy oscuro, tengo miedo. Ahí voy, John Chris, ahí voy, ahí voy. Sálvame, María. Tengo miedo. La oscuridad me da miedo. Ok, estoy realocando las cosas. De este lado van a estar los cofres. Y el área de trabajo. Oh, 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 ya me vi un creeper. John, no está corriendo, no está corriendo, John Chris. Ya, ya lo mato, María. Ay, me trabé. ¿Y dónde estás? Acá voy. Ya lo mato, ya lo mato, ya lo mato. No, yo puedo, María, yo puedo. Dios maldito creeper. Hijo de tu mamita linda. Hijo de tu mamita linda. Pues es linda, no la conoces. Me cae bien. La señora sí, la señora creeper. Doña creeper. ¿Cómo está? Doña creeper. ¿Qué? Déjeme y le explico que su hijo trató de destruir mi casa. ¿Cómo la ve, doña? ¿Cómo la ve? No se preocupe, lo maté. Pero mi hijo. Ah, es que era malo. Era malo, señora. Le hicimos un bien al mundo. Yo aquí voy a poner mi camita. Voy a dormir. Espérame, John Chris. Siempre te adelantas. Pues es de noche y me da miedo la noche. Maldita sea. Yo voy a dormir sobre las... No puedo poner la cama aquí. Maldita sea. Ajá. Tu vidrio no te sirvió. No puedo poner la cama sobre el vidrio. What the f... Ajá. Hazme el favor. Me gusta el día. El día es bonito. No, tu cama ahí está fea. Ahí van a ir las máquinas y todo loco. Oh, deja que... Yo puse el vidrio aquí y yo decido que vaya. No. Déjame poner las puertas que hice. Como pueden ver, yo no tengo decisión en esta casa. ¿Ya vieron quién tiene los pantalones aquí? Yo no, definitivamente. Acuérdate que... Voy a recolectar madera para la señora de la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!